Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento Soy el hombre más dichoso cuando tú estás a mi lado Hasta el sueño se me quita, aunque esté bien desvelado Aunque esté bien desvelado Un pintor pinta una rosa con una flor de alelía Pero no hay pintor que pinta en los ojos de mi marido Un pintor pinta una rosa en medio de los clavelitos Pero no hay pintor que pinte en los negros de sus ojitos Lo negro de sus ojitos